¡Ey, Braxtir! ¡Ey, Fargan! Braxtir, volvemos con uno de los coches para redimirte de nuevo otra vez. No, no, como he visto que te ha gustado mucho el Scramjet, he dicho, vamos a hacer otra carrerita y vamos a... a ver qué tal. Y a llorar. Porque la anterior era fácil. Lloramos. La anterior era fácil. La anterior a esta... No se puede llorar porque la anterior era fácil. No, pero la anterior no era con el Scramjet. La que lloramos fue la que fue con el Scramjet. Sí. No, no, no. Esta es con el Scramjet. ¿Vale? Esta es con el Scramjet. Y con la que lloramos fue con el Rocket Voltig, que ya pondremos más adelante con el Rocket Voltig. Ah, ya pondremos más adelante. Más adelante, por favor. Esta ya es la última que quiero jugar de este tipo. Vale, me parece bien. Esta semana. Me parece bien. Me parece justo. Entonces, Rocket Voltig. He visto que este parkour tiene 800 likes, 300 dislikes. Bueno, una media bastante buena. Entonces... Oh, tenemos que elegir dos. 14 puntos. Vale, pues tu derecha, pues yo izquierda. Hombre. ¡Híjole! ¡Dude! Tiene... Hay 20 vigas, tú. Es que ha puesto el oído dentro de la obra. En una obra. ¡Ah! 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 ¡Ay! Dentro de la obra de... Sí, sí, sí. Pero entonces... ¿Tú te vas a la derecha y te vas al agujero de la izquierda? ¿O qué? Bueno, me da igual. La verdad. Estoy igual de mal colocado en los dos. La verdad. Pero es que no hay un hueco... El hueco para pasar no lo veo, ¿eh? Es un hueco mínimo, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Es un hueco mínimo porque hay una obra ahí, ¿eh? Vamos a llorar, ¿eh? Esto puede... Puede molar. Encima de todo lo he puesto también en GTA. Te puedes bajar del coche. Hacer la sucia un poco, ¿sabes? Por si hay algún puntillo que se nos atalanta. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Joder. Estabas hablando, pero no, Braster. Estaba concentrado, tío. Vale, el hueco es mínimo. Tengo el hueco, ¿eh? Para pasar. Tienes que pasar por la... En tu caso, tienes que pasar por... Aquí. Por ahí, perfecto. Perfecto. Vale, GG. Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! Estoy viendo a lo que hay arriba. Aquí, es aquí, es aquí. Sígueme. Vale. ¡Oh! Vale, lo tengo. Subo por el techo. Soy un perrata, el vampiro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Fargan! Dime. ¡Mira dónde me he colado, tío! Eh, yo he subido al techo igual, eh. No sé por qué. Pero, pero ¿has visto dónde me he quedado? Pero es que es por ahí, ¿no? Pero ¿has visto dónde estoy? Estoy aquí. En este hueco, tío. ¿Dónde estás? En este hueco. ¡Mira! ¡Hola! Es que es ahí, es ahí, es ahí. Pues me he colado aquí del tirón. Digo yo que es ahí, ¿no? Pues sí, supongo. Vamos para allá. A ver. A ver, no dispare ni nada que si no explotamos, eh. Vale, vale. Pero ¿por dónde es? Por aquí, sí, 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 sí. Yo voy marcha atrás, tío. Sí, sí, sí. Me voy marcha atrás. No es difícil, no es difícil. Vale. Ok, ok. Bien. Bueno, GG. GG. Bueno, llegamos a 6 puntos de 14 en 2 minutos. GG. No, Braster, no. Es que somos muy buenos, tío. Fargan, es que no me acuerdo de lo buenos que somos, tío. Es que no te acuerdas, pero que Braster, que hice años jugando GTA. Vale, bajo aquí. Eh, le doy un... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vale, hay que colar... Es que no sé por dónde hay que ir. A ver, voy a reiniciar. Yo creo que hay que ir desde allí arriba. Ah, vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, sí, reinicia, reinicia. Desde aquí para allá, ¿no? Mira, tienes que darle aquí así... Y luego así... Ah, pero entrar es más para arriba. No, no, más para arriba, ¿no? Es aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde entras? Es entre las barras azules. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, ahí... Me he ido, me he ido. Estoy, estoy dentro. ¿Ya? Sí, solo hay que ver recto y gira. Es que no hay más, eh, literal. O sea, ver recto y gira. Vaya. Hostia, me he quedado aquí pillado. Me he ido, me he ido. Me he ido ahí, me he ido ahí. Estoy cogiendo este punto un poco dinky-winky, pero bueno. Me sirve, ¿eh? Vale, ok. Lo tengo. Vale, bien. Estos puntitos, estos puntitos me molan. Hostia, espérate, voy a reiniciar que me he quedado aquí. No puedo ni darme la vuelta, tú. Vale, estamos en la vía del tren, cuidado. Tengo que ir por aquí. Oye, hay que ir por las vías. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues te lo voy a decir yo ahora mismo. A ver. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay que ir por aquí, sí. Si no, esto estaría tapado. Hostia, la que me ha dado. Hostia. Cuidado que el techo está abajo aquí, eh. Vale. Llevamos 9 puntos de 14 en menos de 5 minutos, pero todo bien. No, no, pero cuidado que ahora... ¿Pasará el tren? Escucha, yo salto aquí... Hostia, no sé cómo hacer esto, la verdad. Es que verás, verás lo que te pasa. Dale. ¡Oh, qué bueno! Eh, no, no es así, no es así. Me he quedado atrapado. No, 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 no es así. Claro, claro, claro. Es así, mira. Mira, 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 mira. Es... A ver. Así. ¿Y dónde vas? Al punto directo. ¿Cómo? Claro. ¡Oh! Al punto directo. Tienes que salir por arriba. Eso, eso. Adiós. ¿Dónde has ido? No lo sé. Bueno. He caído en el mismo... He caído en el mismo lugar. He caído en el mismo sitio. Mismo sitio, literal. Estoy otra vez aquí. Te he visto. Ahí, ahí, vale, vale. Vale, vale, no pasa nada porque esto no me ocurre. Pero lo tienes, lo tienes. Vale. Oh, hostia. Ahora se vienen los chidos. No, pero este es el último punto, Fargan. No. ¿Cuál es el último punto? Pues este. A ver. Joder, es que hacen parkour muy chulos, tío. Pero hacen parkour muy cortos. No, pero es que es muy cortos para ti porque eres bueno, ¿sabes? Claro. A lo mejor esto lo juega una persona que está empezando y claro, se caga en la leche, ¿sabes? Este parkour lo jugamos nosotros hace 10 años y estamos aquí llorando y tirándome por la ventana estoy. Lo tengo. Guau, qué bonito, ¿eh? Joder. Ah, hostia. Pues este es un NF, ¿eh? No, no, no. Puedes, puedes, puedes. Este es un NF, ¿eh? Te centra. No, no, no. Céntrate. Dale al turbo y tuerza al final. Ya, pero es que voy torcido. ¡Ah! Otra, 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 otra. ¡Voy rápido! Venga, venga, venga. Otra, otra. ¡Ah! Ahí, buena, 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 buena. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Cuatro, entra, por favor! ¡¿Qué hace?! ¡Gilipollas! ¿Ha entrado? ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Braster, he entrado, he entrado por los pelos, por los pelos de un caldo. Bueno, 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 pero espera, espera, que no se vaya nadie. Que no se vaya nadie, no hemos terminado. ¿No? ¡No hemos terminado! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? Le voy a dar un like, porque la verdad es que me ha gustado. Está bien, está bien, está bien. Le voy a dar un... ¡No hemos terminado, Fargan! ¿Modo libre? Porque... Sí, modo libre. Porque este chaval tiene también un... Métete en el agujero maestro. Métete en el agujero experto. Métete en el agujero... ¿Y este qué era? ¿Este qué era? Y cállate, este... Pues, sinceramente... Es un bonus. Go in the hole, bonus. Ok, ok. ¿Quieres que hagamos el experto? Ya que somos expertos parkoureros... Hombre, expertos así seguido de este, a lo mejor... Vamos por grados, ¿no? Mejor. Por grados. Hemos subido uno fácil. Vamos a subir uno un poquito más difícil. A ver. Y para el siguiente tendremos modo más experto, ¿no? Vale, a ver. Está el experto. El maestro. Sí. Vale, te va a pasar aquí las carreras de este tío. Porque creo que vamos a hacer más de este tío. Atención. Está el básico. Vale. El que hemos jugado es básico, ¿no? Yo creo que el que hemos jugado es bastante básico. Luego hay otro bonus. Dos. Vale. Otro bonus seis. Otro bonus uno. Bueno, hay seis carreras bonus. Pues tendrá bastantes. Pero... Pon una, pon otra como el que hemos hecho ahora. Vale, la que hemos hecho es la bonus cuatro más uno. Pues pon otra, bonus... Vamos a poner la cuatro. Venga. Ponemos la cuatro. Venga, bonus cuatro. Ok. Pues vamos a poner esa. Porque, claro, es que ha durado siete minutos la carrera. Es que... Es que somos ya muy maestros. Claro. Deberíamos jugar el nivel maestro nosotros. Maestro, experto y... Lo que tú quieras. Y semidios. Modo semidios. Del Olimpo. Señor del Olimpo no quiero saber nada. Modo semidios del Olimpo. Vale, pues invítame. Oye, ha estado chula. Yo pensaba que te hacían EFE, tío. Pero no quería. He entrado por los pelos. ¿Sabes qué pasa? Que... Que... He entrado por el retrovisor, de hecho, creo. Creo que el retrovisor ha tocado la meta. Sí, sí, sí. Y me la ha dado. Pero no sé a cuántos segundos. Cuando he mirado el tiempo, estaba en el suelo en cuatro o en tres segundos. No, no, no. Has entrado en el segundo número uno. Quedaba... Por poco entras en el cero. Escucha, mira. Hostia. Pero claro, esta... Esta carrera no es con el Scrum Jet. ¿Con qué es? Con el T20. ¿Con el T20? Bueno, es una carrera bonus. Es a vueltas. Podemos probar. Venga, vale. Venga, probamos. 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 Mira, un poquito de Scrum Jet. Un poquito de T20. Así no nos saturamos de coches con turgo. Venga, me parece bien. ¿Vale? Venga. Y a ver qué es. Nivel bonus. ¿No? Bonus clip. Nivel bonus 4. A ver. La otra que hemos jugado era la bonus... Eh... Eso. 4 más 1. ¿Una más? Claro. Vale. Es que contigo no se puede decir el número. A mí me dicen los números bien, Braster. Porque me lías. Me lías. La 4 más 1. ¿Qué es eso? Pues a ver. Venga. La bonus 4. Vamos. Eh... Go in the hole bonus. Pendiente de calificación. Bueno, la bonus 3 más 1, según Braster. Pues no vamos como ninguno. No podemos decir números ya. Taca, taca. La 2 más 2. La 2 más 2. No, la 3 menos... Es que es imposible. Nada, no. Es imposible. No se puede decir números. Bueno, yo te propongo un pacto de caballeros. Y es que ya dejemos el 5 y el por el culo de la inco. Sí, porque ya está muy visto eso. Está muy visto. Pacto de caballeros. Pacto de caballeros. A partir de hoy... Eh... A partir de hoy se acabó. Y si se nos escapa, pues yo qué sé. Pues el otro tiene que matar al otro. Venga, vale. Eh, me parece bien. ¿Te parece? Me parece bien. Oh, los semáforos, tú. Oye, está guay, eh. Está guay, eh. He entrado... Eh, bueno, bueno. Con el semáforo en rojo. Ah, pero que has entrado. Sí, sí, he entrado, he entrado. Hostia, si estaba yo entrando a la misma... Es que tienes una puerta y un este. Yo justo se me acuerdo con la puerta y lo otro. He tenido mucha suerte. Yo te he visto chocarte, tío. Vale, puedo bajar y verte, eh. Voy a verte, Braxter, porque yo soy así. ¡Ah! Oye, no sé si he cogido el punto. Espera, espera. Vale, vamos allá. Voy a ver si he cogido el punto. No sé a qué. Ese punto, si no tienes ese punto, ahí. El que acabas de pillar. Este. Este era, ¿no? Me cago en su vida. Sí, sí, el que te he visto encima de un punto. O sea que... Vale, Braxter, estoy aquí contigo. Creo... Creo que ahora sí que lo voy a tener, eh. Mira. Joder. ¡Bro! Directito, directito al... A la señal de la Santa Cruz. Directito al cementerio, tú. Vale, te voy a esperar, tío. Ahora sí. Ahora sí. ¡Cuidado! Te he matado, ¿verdad? No, no, no. Estoy aquí, estoy aquí. Me cago en la leche, tío. Vale, dime cuándo está abierto, tío. Vale. Ahora se va a cerrar. Si vas a entrar por la derecha, se va a cerrar ahora. Se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Buenísima. ¡Hola! Buenísima. Has entrado con la barrera medio cerrada, eh. Bueno, es que yo la veía abierta. Joder, pero menudo panzazo me he dado, tío. Bueno, pues hay otro. Vale, he pasado el siguiente, eh. Pero está chulo. Es que esto es tener un poquito también de suerte. Está chulo, está chulo, está chulo. Vale. ¿Has dicho que has pasado, tío? A la primera. Es fácil, este. Es más fácil que el otro día. Es tu madre que lo parió, tío. Qué suerte tiene el cabrón. Qué suerte tiene la puta rata, tío. Pido perdón. Te pido perdón, Braster. Ala, pero si yo voy muy rápido. Hay que ir rápido, hay que ir rápido. Buah, pero que voy rápido, rápido de más, eh. Vale, tranquilo. Estoy aquí contigo, bro. Bro. Mira, me doy en la parte de arriba. ¿Sabes? O sea, pues yo la verdad es que he entrado en los dos a la primera, Braster. Tío, ya, ya. Entrado en los dos a la primera. Qué puta suerte. Joder. Ahora que iba bien. Y eso en medio. No, la señal. Dios. Justo la señal. Te he visto. Te he visto estamparte como un mosquito, tú. Pues ahora, ahora puede que lo tengas bien. Mira, me doy, me doy arriba. Ah, no, lo tengo. Perfecto. Ok. Vale, aquí no vayas rápido. ¿Que no? No, te vas a chocar contra el techo, efectivamente. El que avisa no es traidor. Vale, pero está guay, está guay. Tienes que ir más despacio de lo que parece. ¿Cómo te avisé que te ibas a chocar contra el techo? ¿Y cómo caíste? Vaya. ¿Y cómo caíste? Caí en la trampa. Caíste en mis verdades, ¿eh? Porque literal era una... ¿En las verdades? Sí, sí, sí. Literal. Caí en tus verdades. Caíste en mis verdades. Oh, hacía mucho tiempo que no hacía esto, tío. No es verdad, ¿eh? A ver, esto... Esto no es difícil. No. Esto es un ratito que pasas haciendo la cucaracha y ya está. Y ya está. Vale, pues lo tenemos. Bien, bien. Este era nivel pro, ¿no, maestro? No, era un bonus. Este era nivel maestro experto semidios, ¿era, no? ¡Hostia! ¡Qué rata! Espérate, espérate. Era nivel... Lo estoy viendo. Nivel experto, bro. Nivel lamentable. Vale, ok. Nivel lamentablas. Vale, voy a hacerlo que si no luego te vas... Me lo paso leyendo las cosas estas. No, no, estoy aquí. Joder. Estoy en el túnel. Te estoy esperando. Vale, vale. Buenísima, crack. Pues menos mal que me estás esperando. ¿Estás bien? Bien jodido. Pues sí. ¿Has caído en la cucaracha? Sí. Braster. Braster, ¿eh? Es que estaba leyendo, estaba leyendo. Es que... Pero si no saben leer, no engañen. Fargan, Fargan. No engañes a la gente. No soy el que era antes, tío. No soy el que era antes. Has cambiado, tío. Has cambiado, tío. Has cambiado. No soy el que era. Tengo que volver a mis... A tus inicios. A mis inicios, tío. Tengo que volver, tengo que volver. Se acabó. Fúmate una ayahuasca, tío. Que eso te ayuda para regresar a tus inicios. Pásame el número del camello. ¿Del ayahuasquero? Uy, casi caemos ahí, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? A ver. Asómate primero. Yo creo que haciéndolo así... Caemos... Fatal. Fatal, fatal. Te he dicho que te asomes. Hay que ir por aquí. Sígueme. Vale, perfecto. Vale. Por aquí, por el medio. Por el medio, sí. Rápido parece. ¿Y esto para qué es? Pues parece que hay que ir rápido. Vale. Y espero que sea por aquí, la verdad. Sí, sí. Sigue, no pares. Vale, bueno. Para, para, para. Adiós. Hola. Vale, lo tenemos, ¿eh? Sí, sí. A la primera. Eh... Te ayudo, te ayudo. Vale, ¿y ahora? No veo. Me veo, me veo la... Yo te ayudé, pero yo no puedo, tío. Espera. Espera. ¿Cómo? Hay que ir muy rápido, creo. Y así, haces esto. Vale, vale. Es yendo rápido y te lleva. Joder, me ha sincao más que la hostia. Prater. Sácame de aquí, rata. Veo el morro por aquí. Vale, vale, vale. Sácame de aquí. Pargan. Sal. Sácame de aquí. Madre mía, pero que estás atascadísimo. Sácame de aquí. Que se te han atacado las bujías. Se te han atacado las bujías, Prater. Voy a reiniciar. Que te estoy empujando y no puedo, no puedo. No, no, no. No, pero ven rápido por ahí y lo haces, lo haces. Empotrada salvaje y no... Empotrada salvaje 2, la nueva película. Sí. De Steven. En las mejores páginas. Era mejor por el otro lado, cojones. ¿Ha visto cómo era por el otro lado o no? Sí, sí. Qué cabrón. Qué rata, tú. Vale, aquí hay que ir por un lateral y saltar, ¿eh? Hostia, pero hay que coger la curva. Hay que coger la curva. Sí, hay que coger la curva. Quita con el freno de mano y aceleración. Puede ser, sí. Vamos a intentarlo. Lo tengo, lo tengo. Con curva se hace también. Vale, lo tengo. Sí, perfecto. Eh, hemos cogido puntos. Rómpelo, rómpelo, rómpelo. Hemos cogido puntos. Eso. Eso, rómpelo. Joder. Toma, rompe esa. Rómpete el coche. Lo ha tapado el cabrón. Rómpelo. Rompe eso. Romp eso. ¡Hostia, cuidado aquí, cuidado aquí! ¡Hostia, Santa! ¡Todo blaster! Al agua me voy. Este coche no tenía modo submarino, ¿no? Sí, no, sí. Sí, sí, tenía. Tenía, tenía. Pero no se lo instalaron a ese. Al tuyo. Ah, genial. Era un extra. Costaba 10.000 guaraní y no lo pagaste porque eres un rata. ¡Hostia, los guaranís, tú! Oye, 10.000 guaraní es una fortuna para muchos, ¿eh? Así que respeta. Sí, sí, no. 10.000 guaranís, oye. Hay gente que le ha liado parda porque le debían 10.000 guaranís, ¿eh? Bueno, oye, ha estado chulo, ¿no? Oye, ha estado muy bien. Sí, sí, me ha gustado, ¿eh? ¿Qué haces, braster? ¡Qué lamentable! ¡Te he visto! ¡Te he visto! Y ha sido lamentable, braster. Por el freno. Que había un freno. Braster, es que lamentable. Ha sido lamentable lo que acabas de hacer, tío. Digo, bueno, está la meta ahí. Voy a tirarme. Y se frenó el coche. Te he visto justo cuando he entrado por detrás que venías y te has tirado y te has quedado en el suelo. ¡Hostia, tío! Me cago en su vida. Oye, GG, muy bien esta carrera. Me ha gustado, ¿eh? ¿Eh? ¿Ves? Al final, entre las dos carreritas, oye, algo hacemos. Muy bien, muy bien. Aunque una sea muy fácil, yo... El próximo es aumentamos de nivel. Correcto. Venga. Aumentamos de nivel.